chicos no se despeguen del teléfono, inclusive cabe recalcar que en este rancho o hacienda no sé cómo llamarlo nos dicen que hay lugares donde son muy antiguos ahí son partes muy pequeñas pero que hay entonces esto ya vemos que es algo importante para todas estas cosas que pasan y la verdad sentimos miedo esta vez a bajar mucho vámonos vámonos chica reboga de hecho ahorita van a ver cómo hasta desde aquí se ve como a su lejo vamos a empezar a ver si vamos vamos primero por despacio como les decía miren la cocina tiene azulejo si se ve se nos hace extraño que no lo quieran ocupar como ven la casa no está vieja aquí nos dicen que si ven muchas cosas a ciencia cierta no nos dicen que pero que la casa por sí sola se siente cañón y lo estamos sintiendo qué pasó que una araña si no no me sorprende con la cantidad de maleza que hay afuera aquí no me sorprende sale pero se ve como quemado ya vieron y no hay nada de estufa o algo así nomás hay un tabique yo creo que esto es lo que deja el velador no oye si ya se empieza a filtrar la humedad ya se empieza a filtrar la humedad igual cuando hay humedad hay espíritus la humedad los atrae? la causa cuando vayan siempre todos los cuartos húmedos o los baños es donde ellos se esconden ok algo no es cierto una casa abandonada tiene que ser ocupada por habitantes de otro mundo eso es normal en todos lados aquí hay energía pasen yo les enfoco aquí abajo dicen dicen que abajo si se vio muy claro dice que como no nos dimos no se lo creo que no que la enfoque dos veces hay quien dice que pasamos al ladito pasen porque me voy a romper todito aquí si yo también siento feo en la cocina donde esta el comedor se que esta el�amado mi hogedad esta el camino ya están aqui shhhh quien quien se ve se ve allwe inspir bag ¿ya vieron entre los arbustos eso? no no lo veo a ver vamos a la ventana de aqui xiii ¡Ay, Claudia, me asustaste! ¿Qué haces hasta allá? Y dicen que se escucha como que están llorando. Pues yo ya me cansé. Pues yo ya pasas por todos lados, pero no se ve ni que te... ¡Ay, no! Tranquilos, tranquilos, ¿qué onda? ¿Se escuchó por acá? Yo lo escuché de este lado, ¿eh? Se escuchó una risa de alguien. ¡Ay, no, no! Aguanta, no, aguanta. Tranquilos, tranquilos. Espérenme, espérenme. Empieza a sentir el corazón más rápido. No, manches, no. Tranquilos, tranquilos. a ver si se escucha otra vez estás ahí miren me está me está temblando la mano es que no se identifica de dónde viene el sonido chicos no es por mala onda pero yo creo que vamos para arriba hay que terminar el recorrido a ver aquí es donde se escucha vamos a ver si se escucha otra vez me está dolando el estómago hay que quedarnos juntos me va a ver al hombre ¿eh? oye, shh, shh, sí, shh, shh no, 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 shh no, no, shh, shh ay, no, no, shh y dice, shh por dios, me está doliendo todo, todo el cuerpo No, 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 no. ¡Ahorita! Se escuchó como que arrastraron algo. ¿Qué quieres? ¡Shh! Esto ya va yo. ¡Por Dios! ¡Shh! ¡Ay, Dios! ¡Shh! Se escucha en toda la casa. ¡Ya, mamá! ¡Shh! 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 Si es un niño, quizá a lo mejor solo esté jugando. Esperen. Espérate. ¡Shh! ¡Eso ya no fue un niño! Cállense, 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 eso ya no es un niño. No, mamá, vámonos, vámonos, vámonos. No, espera. No. Aquí espera, aquí espera, se manifieste. No venimos a hacer daño. Me espantaste. No venimos a hacer daño, por favor. Pero qué tal si él sí y nosotros estamos aquí adentro. Miren, pero a pesar no traemos protección, para invocar algo no podemos. No estamos invocados. Pero nada más déjalo que se manifieste, a lo mejor nos va a decir algo, déjalo que se manifieste. Sí. Pero por qué primero se escuchó como un niño. Apaguen las luces todas. No, no, no. Sí, apaguen las luces. No, 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 no. Luz, fuera. No, no, no. Sí, apaguen las luces. Shh. Apaga tu luz, este, chavo. Pati. No, no. Shh. Apaga tu luz, Pati. Me voy a despedirar. A ver, quizá le venden este niño. Vamos para todos juntos. Sí, aquí estoy. Y ya apagas tu luz. Es que si me acerco más, les corto a ustedes. No importa, vengan, acérquense. Sí. 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 No importa. No importa. No importa. Gracias.